¡Adiós hermanos! ¡La hemos conseguido! ¡Juntos al mal! Bueno, es una broma, es que he hecho una técnica y me ha podido. ¡Jaime! ¡Jaime ya ha podido! ¡Un hermano! ¡Que estábamos grabando el mismo vídeo! ¡Adiós! ¡Hemos podido! ¡No sé! ¡No sé si ha venido un hack! ¡Un hack! ¡Es una broma de mí! Paco, yo cuando, antes de eso, cuando estaba grabando, cuando estaba grabando, he visto una máscara blanca por ahí, no sé qué ha sido. ¡Tiene igual! ¿Por qué? Porque he visto una máscara blanca cuando se trató sobre esto. Paco, ¿se acuerda cuando era en Papá Noel que estaban pasando una cosa muy extraña? Sí, que se lo quedó, que... ¡Pero ahora es lo mismo, pero con el hacky! ¿No? ¡Anda, low-way, play-low-way, y sin barranquil! ¡Ella, que ya está suscribida, romper la pantalla! Sí, como yo he dicho en un vídeo, que no sé por qué lo he dicho. ¿Por qué? Porque... Es porque eso vuelve a decirlo, ¿entiendes? Sí, pero... Tienen que reventar la pantalla. De verdad. ¡Voy a romper la pantalla, eh! ¡El que no haya rompido la pantalla, espera! ¿Qué? ¿Qué le habéis hecho? ¡Alquerasos! Ah, que sería, sería... Chicos, mi prima ha hecho una máscara de traje y ha perdido de mojar. No sé cómo la he hecho, pero bueno. Ja, yo he hecho una técnica, por favor. Me estoy haciendo pipí, pero tengo que hacer. Ah, súper mal. Los youtubers lo estoy haciendo. Estoy haciendo wifi y los youtubers lo estoy haciendo, ¿vale, chicos? Mis youtubers son más que una familia. ¿Verdad, papá? Sí. Y mis amigos son más que una familia. Familia. Digo yo. Amigos, tenemos que hablar, ¿eh? Que me gusta hablar. Claro, amigos, tenemos que hablar porque en todos los vídeos no vamos a estar. Calla, Dios. Es verdad que soy yo. Como si no soy yo. Como cuando estábamos en casa de la abuela llamándonos. Aunque tú no estabas teniendo la abuela. Yo sí estaba, pero tú no, güey. Ya. Amigos, ¿cómo se hace esto? Muy difícil. Esperad, amigos, un momento. Muy cálido. Muy bien. Voy, mamá. Qué daño es. Le he liado. Mira, si hay que no te desuscrita, pues lo paga. Paga muy duro. No, tanto porque no. Sí. Y estoy haciendo un vídeo aquí con Paco. Bueno, pero estoy grabando ahora. No, 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 no. Ya, que estoy grabando ahora. De verdad, no he ido a mentirar. Sí. Y... Y ya lo hemos grabado. Solo falta que vamos a hacer otro vídeo. Sí, a mí me gusta mucho hacer vídeos. Fíjate. Sí, vamos a hacer otro vídeo. Mati, ¿te gusta hacer vídeos? ¿Cuánto lo tienes culpado que no vienes para yo verlo? Sí. Pero a todos, no, porque si no, todo el rato vamos a estar viendo, 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 viendo vídeos míos. Sí, pero todos. Pero todos, ¿la ves? Va a durar bastante minutos, ¿verdad, Javi? Por ejemplo, el mío va a durar eso. A lo mejor unos quichos, momentitos. ¿Y qué? Empanadilla con palito de queso. Vale, Javi. Vale, Javi. No tengo la base que... Además de vídeos, si quieres, ¿eh? Pero, ¿qué? Paco. ¿Qué? Y te voy a estar así, y me mira como... Y a hacer pipi. Me acompaña Paco. Vale. Y me voy a aparecer Javi. Vale.